Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. A los sobrinos. Vamos, Cami. Ahora, ¿qué es mi nombre? ¿Qué? Espérate, Cami. No, no, no. Ahí está tu novio. ¿Qué es el otro, pues? Ya, ahí está. Que mi mamá o las en mi papá. Vengan, los... Los papá, los papá, los papá, los papás. Los papás, los papás, los papás, los papás. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no. No, 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 no. Miren, ven, ven. Ahorita vas a tomar. Ahora, vamos a ver cómo. Sábanme, cómo. Es tocando, pero estás. Ahora, no. ¡No! ¡Al tío! Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Sobrinos? ¡Sobrinas! ¡Hale! ¡Aquí está! ¡Hacete al centro Renato! ¡Solo la cara se te mira! ¡Ahí! ¡¿No caminan?! ¡No es el novio! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Aquí está! ¡¿Quieres entrar la comienzo?! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡No se leen! ¡No se leen! ¡¡Ala, ala! ¡Descantad un ratito! ¿Te puedo hacer otro? Espérense ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! 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 Carrelealo, que está el abogado ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.